Hola, 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 buenos mediodías a todos y a todas. ¿Cómo están en casa? ¿Cómo está toda la familia del otro lado ahí? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están en este jueves, jueves soleado acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires? Muy, pero muy buenos días para todos. Gracias por estar del otro lado y bienvenidos a esto que llamamos Seguimos Educando con Zamba. Hola, Zamba. Hola, Zamba, hola, Zamba, hola, niña, hola, el niño que lo sabe todo. ¿Cómo están? Nosotros estamos muy felices de estar aquí, nosotros acá y ustedes del otro lado. Y como siempre les recordamos, amigos y amigas, las vías de comunicación que son Carolina. Son arroba canal paca paca, arroba seguimos educando, arroba tv guionba, fue pública. Gracias. No, de nada. No de nada, Zamba. Y saben una cosa, hoy estamos muy contentos porque recién decíamos, ¿qué día es hoy, Carolina? Hoy es jueves 27 y es un día muy especial. ¿Por qué es un día muy especial? Porque hace 100 años, 100 años, 100 años, se hacía por primera vez en la Argentina el primer programa de radio. Sí, ahí con los locos de la azotea en el Teatro Coliseo. Y mirá lo que trajimos, mirá lo que trajimos. Esta es la que se escuchaba en ese momento. Esta era la que, mirá Zamba, niña, esto seguro que el niño que lo sabe todo lo sabe, pero esto es el dial. Vos buscabas el dial y buscabas la... Claro, porque había interferencias. Eso yo ya lo sabía. Ah, bueno, está bien, pero hay uno de los chicos y la chica quizá no lo sabe. Vos lo sabés todo. Y vamos a aprovechar para mandarle un beso grande a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de radio que nos acompañan todos los días, por lo menos en mi caso, desde que soy así de chiquitito. Sí, yo también, yo también le mando un beso y un abrazo a todos los trabajadores y las trabajadoras. Y me acuerdo escuchando con los Wattman ahí yendo a la universidad. Oh, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando en casa de mi abuela a la noche le decía, abuela, ¿puedo escuchar la radio? Y había programas que pasaban la música que a mí me gustaba. Sí. Y agarraba los cassettes, los cassettes TDK, les poníamos una cinta para grabarlos y regrabar. Ah, para grabar, claro, los temas que pasaban. Es espectacular. Yo escuché ahí por primera vez una canción y decía, uno, dos, está violento. Y dije, ¿qué es esto? O llamabas a la radio para pedir, quiero este tema. Sí. ¿Le puedo mandar un saludo a mis amigos que están escuchando? Sí. Qué lindo. Increíble, qué hermosa la radio, qué hermosa la radio. Bueno, a todos ellos, como dice una amiga, como dice Sol, son nuestros amigos. Están del otro lado y parece que son de los amigos porque compartimos todos los días con ellos. Bueno. Y bueno, día de jueves, 27, 100 años de la radio se cumplen y nosotros estamos acá para hacer un programa de televisión. Este programa hermoso que nos lleva, mirá, mirá lo que nos pusieron. Impresionante. Clarito, mirá qué lindas lunas. Impresionante. A ver, a los chicos y a las chicas, ¿qué les inspira cuando ven estas lunas? ¿Qué nos inspira? Esta luna a mí me inspira, a mí me vas a acordar también, hablamos de niñez, me vas a acordar a mi niñez, a una película. Y que venía, era un extraterrestre, chico y chicas, yo les cuento. Estaba dentro de una casa, no lo habían descubierto y de repente les aparece y les dice, Pero qué lindo, ¿no? Si él pudiera. Sí, a mí me inspira como eso de qué chiquititos que somos, qué pequeñitos que somos. Y eso me da como un abismo, porque también es lo que te inspira y las sensaciones que te da estas imágenes. Este va acá adentro, es el que vaya adentro. Y de repente los chicos se estaban escapando y las piscinas se empiezan a volar. Y yo decía, qué bueno volar y pasar por al lado de la luna. Y acá tenemos a la luna roja, ya la nombrábamos. Tu preferida. Por este fenómeno que se produce del eclipse, entonces la tenemos roja. ¿Y qué nos produce esto? A mí me da como, ay, qué calor. Me da calor, a mí me da, te digo la verdad, me da un poco de chucho. Porque uno la ve siempre blanca la luna. Claro. Brillante. Y de repente la ves con otro color y decís, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que está roja? Pero bueno, son fenómenos que los podemos ver de vez en cuando. Así que cuando lo veamos también nos pueden inspirar. ¿Y esa? Bueno. ¿Y acá tenemos? ¿Esa? ¿Qué pasa? ¿Qué dicen ahí? Mirá, esa es la luna de Lumière. La luna de Lumière. Esto me causa gracia. Son las primeras películas de cine. Las primeras películas de cine que se hicieron. Esa era la luna, el personaje. Esta me saca una sonrisa. Como yo miro esta luna, me inspira y me saca una sonrisa. Y a mí me da un poquito de dolor, porque tener esa cosa en el ojo le debe molestar, ¿no? Sí. Pobrecita. Sí, también lo que pienso es la inspiración de muchos amigos y amigas que viven en el exterior, en otras ciudades, en otros países. Yo digo, bueno, estoy mirando la luna y es la misma luna que está mirando, por ejemplo, Belén, que está en España, en Madrid. Mi amiga, que le mando un beso gigante. Qué lindo, Carolina. Claro, vemos el mismo cielo, estamos lejos, pero te acordaste de ella. Qué lindo. Claro, claro. Bueno, y también de quién nos acordamos. Porque los chicos y las chicas dicen, esto lo estuvimos viendo con alguien. ¿Con quién lo estuvimos viendo? ¿Quién nos inspira y quién nos enseña también acá en este programa? Clara, y la vamos a recibir con esta canción del amigo de Tommy, Andrés, en Música Maestro. Hace frío y hay clases virtuales, hace tiempo que estamos todos en cuarentena. Yo me pregunto, ¿cuándo volveré a la escuela? Extraño mi aula y mi pizarrón. Y a mis compañeras. Y sé que yo no puedo. Y tengo que esperar. Un, dos, tres, va. Más por suerte al mediodía en la tele está Lara. Ahí llega Lara. Está con zamba. Y cuando lo lee y nos enseña Lara. Lara, Lara. Ahí llega Lara. Es muy copada. ¡Ah, ah, ah! ¡Hola! ¡Hola, Lara! En la tele, pues ya sos una estrella. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Aparte hermoso porque veo esto, los escucho a ustedes, pienso en toda esta semana y todo va a ser disfrute este programa. Atentos en casa porque va a ser un programa de disfrutar, ¿no es cierto? Sí, estas inspiraciones que estamos teniendo. Lara, ¿vos también escuchabas la radio? Sí, yo también escuchaba la radio. Escuchaba lentos, pedía los redondos. No, no, no. Es impresionante. Alta radio y también grababa en el TDK. Sí. Por supuesto. Y lo rebobinaba con la biome, por supuesto. Eso lo hicimos acá. Sí, lo hicimos. El diarritmo. Entonces. Ay, por favor. Este seguro lo pediste. Este seguro lo pediste. Gracias, María Tapa. Bueno, entonces, chicos y chicas, vamos a recordar porque esta semana estamos recorriendo un tema temazo que es... ¿Cuál es el tema de la semana? Nuestro tema. ¿Para qué sirve la luna? Eso. Y acordémonos que tenemos nuestro hashtag, que podemos mandar todo lo que quieran, todas las ideas, preguntas, fotos que tengan, dudas, comentarios. Sí, lo pueden mandar con el hashtag la luna en cualquiera de sus redes sociales que tienen los adultos a cargo. En el TikTok, en el Facebook, en el Instagram, nos mandan con el hashtag y nosotros lo recuperamos. Perfecto, les parece bien. Muy bien. Podemos jugar a arroba mundosamba, ¿se acuerdan? Para hacer esta agudeza visual. Claro, vamos a jugar en arroba mundosamba a la asombroscopio. Así que abran los ojos, presten atención. Sí. Porque la asombroscopio de hoy nos trae un desafío. ¿Qué es visualizar? ¿Cuál de estas lunas es la imagen de la luna verdadera? A ver, ¿cuál de estas lunas es la imagen de la luna verdadera? ¿Cuál es la verdadera? ¿La tres o la cuatro? La uno, la dos, la tres o la cuatro. Miren, observen y contestan en arroba mundosamba y al final del programa, como decimos del programa, develamos la incógnita. Y con el entrenamiento que tenemos en mirar de diferentes maneras, estoy segura, estamos seguros de que todos los chicos y las chicas lo van a hacer muy bien. Sí, seguro, seguro, con todo esto. Tómense su tiempo igual, no hay presión, no les ponemos presión, tómense su tiempo. Pero la agudeza visual hay que entrenarla, así que estos ejercicios están buenísimos. Ahora, chicos y chicas en casa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Chicos y chicas en casa, Caro y Pablo, fíjense cómo está ambientado hoy. Miren cómo estamos. Pero estamos en un museo. Pareciera que estamos en un museo. ¿Cuál piensan que puede ser la pregunta del día de hoy con todo este ámbito? A ver, ¿por qué los pintores pintan la luna? Porque los pintores pintan la luna, podría ser. ¿Por qué la luna es tan grande? ¿En casa qué piensan? ¿De qué color puede ser la luna? ¿De qué color puede ser la luna? ¿Qué piensan en casa? La pregunta del día, la pregunta del día la vamos a develar porque la pregunta del día es... ¿Cuál es? ¿Por qué miran la luna, las y los artistas? Claro. ¿Por qué? No podía no tener que ver con el arte. Porque nosotros sabemos y estuvimos todos estos días inundados de arte. Aunque no se hayan dado cuenta, porque leímos poemas, escuchamos canciones, hicimos de hecho guerra de canciones. Todo referido a la luna. Sí, intentamos escribir poemas, seguimos intentando. Es verdad. Entonces, pero hoy nos vamos a dedicar especialmente a pensar por qué miran la luna, las y los artistas. Y vamos a tener en el programa de hoy, vamos a hablar de la poesía, de la escritura, vamos a tener nuestro espacio de música. Ahora nos vamos a concentrar a ver cómo es en las artes plásticas. Por eso tenemos todos estos cuadros acá de pintores que se han inspirado en la luna. Se me ocurre una cosa. A ver. Podemos hacer como una visita al museo. Dale. Me encanta, me encanta. Lamentablemente están cerrados los museos ahora, que son virtuales y se pueden visitar los museos virtualmente. Pero podemos hacer así. A los chicos y las chicas en casa que recorran este museo con nosotros. Exactamente. Empezamos el recorrido por aquí, por este munch. A ver, pensemos que si todo tiene que ver con la luna. A ver, acá por ejemplo, en este primer cuadro que vemos, ¿está la luna pintada? Yo no la veo. Yo no la veo. Esa cosita blanca que está allá arriba es la luna. Puede ser que sea, pero en realidad, ¿cómo me doy cuenta que está la luna presente, por ejemplo? Para pensar. A ver, los chicos y las chicas. Me pongo las gafas para ver bien. A ver. Y te digo, me parece que la luna se ve reflejada aquí, en esta parte. Ah, ¿y por qué? Porque vemos que hay sombras, ¿no? Como que hay sombras y que la luz viene de este lado. Como lo que hicimos ayer con Nati, que poníamos la luna interna y se veía la sombra del vaso. Y fíjense que hay algo que tienen en común todas estas obras, ¿no? Porque si uno piensa en la luna, ¿en qué momento del día piensa? En la noche. En la noche. En la noche, ¿no? Porque nosotros sabemos que la luna está de día, pero siempre la luna es un sinónimo de la noche, ¿no? Y estos colores que se usan, azules, negros, blancos, que tienen que ver con la luz, ¿no? Sin embargo, miren en esta. ¿Aparece la luna? En esta que tenemos acá. Es como que hay colores cálidos. Eso me genera como otro mundo. ¿Podría ser la luna? No son los mismos. ¿Podría ser la luna? Para mí esa es la luna, porque todo ese oscuro para mí es la noche, pero es una luna que es de otro color. Claro, el contraste entre el oscuro y los colores cálidos genera como que es de noche, pero el artista decidió usar esos colores. El artista de este cuadro era Paul Klee. Paul Klee. Y fíjense que él usa estos colores y habla quizá, a mí por lo menos, me da la sensación. ¿Vieron que las pinturas a veces nos generan emociones o nos traen impresiones? Pareciera como una luna que una la piensa tranquila, es como una luna vivaz. A mí me da esa sensación, ¿no? Sí, exactamente. Como que te da energía, que te reaviva. Porque esos colores energéticos. Que da calor. ¿No? Sí. Y acá, miren, también acá. Ese de Munch. Pasamos por acá. Ese de Munch, me gusta mucho. Un poquito, sí. Ven que ahí está. Y fíjense, a mí enseguida aparecen los rostros. ¿Qué rostros, no? Aparecen los rostros en la noche. Podrían ser rostros blanquecinos por la luz de la luna. Sí. Tranquilamente, ¿no? Porque la luna está proyectando en sus ojos, puede ser, y los tiene como alunizados. Claro. No sé si existe esa palabra, pero me gusta. Sí, están todos, exacto. Podrían ser, están alunizados. Porque acá, en el arte, lo interesante es que no es solamente una representación de la realidad, sino que el artista pone todas las emociones, sus pensamientos, y nos generan un montón de cosas. Hay figuras sin rostros, porque, por ejemplo, aquí, este no tiene rostro, este no tiene rostro. No, y allá se ven las ventanas también el reflejo de una luna, se ve que es de noche. Sí. Y acá, miren acá, miren este. Este es un Van Gogh, ¿no? Este es un Van Gogh y que tiene un movimiento, fíjense, como un cielo con ese movimiento, donde está la luna, el sol, pero aparece como pintado, como si fuera la relación entre las cosas que hay en el cielo, ¿no es cierto? Yo me imagino. En este Van Gogh podríamos hacer el ejercicio de preguntarles a los chicos y a las chicas algo que hicimos nosotros con Nati en alguna clase, que es, ¿desde dónde estaba el pintor haciendo esta pintura? ¿Cuál es el punto de vista? Como para poder hacer esta hermosa pintura con este... Qué buena pregunta para hacerse siempre, ¿no? Porque justo estuvimos trabajando los puntos de vista. ¿De dónde estaba el pintor ubicado para pintar este cuadro? Muy bueno, estaría recostado, estaría en un ángulo. Claro, me lo imagino como en una loma, ¿no? Sí, como está el ángulo de acá de la edificación. Claro, porque acá se ven, es verdad, acá se ven las casitas. Y también la luz, ¿no? Que genera estos colores fríos, pero también hay cálidos para dibujar. Qué interesante lo de la luz, ¿no? Porque en realidad la pintura en sí no es que tiene luz. Y sin embargo, cómo la elección de los colores genera una luz que pareciera que, ¿no? Luces y sombras, ¿no? Porque esta especie de árbol que está acá está en sombra, ¿no? Hablando de las luces y las sombras, ¡guau! Y acá es hermoso el reflejo, ¿no? ¿Vieron cuando a la noche, esto me dan ganas de tener vacaciones? Vamos, vamos, salgamos que está la luna alumbrando todo, ¿no? Sí, una noche cálida, ¿no? Sí. Se ve que a Van Gogh le gustaban las alturas, ¿no? Estaba ahí arriba, porque acá también, mirá. También. ¿Ves que se ven aquí abajo dos personajes? Que el punto de vista es desde un lugar alto. Y como las estrellas son las que alumbran. Claro, lo mismo, sabemos que la luna está porque forma parte, pero en realidad vemos su luz. Y eso es lo que vimos ayer con el reflejo, ¿te acuerdas? Lo que vimos ayer con el reflejo, ¿cómo el reflejo genera un dibujo? Ahora, si lo hacemos de museo también, ¿vieron que en los museos hay banquitos así? Perdón, doy las palas un segundo nada más, ¿eh? Y se quedan así, las que se quedan así. Y el que está al lado dice, a ver, ¿cuándo se va a levantar? Porque yo me quiero sentar. Exactamente, la sentate. Y miren acá, esta última, no sé si se llega a ver. Qué interesante, también. A ver, es la luna. Qué bueno poder representar la luna de millones de maneras según cada uno, cómo la siente, cómo la vive en el momento en que está, ¿no? Porque uno dice, no, la luna es blanca. Pero en el arte la luna puede ser del color que yo lo siente en ese momento, ¿no? Y el autor de esa pintura, que yo admiro, tiene una frase que a mí me gusta mucho contarle a los chicos y a las chicas, porque él dice, toda mi vida estudié para volver a pintar como cuando era niño. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, ¿qué les despertaron todas estas imágenes? ¿Qué les piloto a estas imágenes? ¿Qué les sucedió? ¿No les dieron ganas de pintar? Si tienen ganas de representar la luna de alguna manera, nos pueden mandar su dibujo, la foto para mi dibujo. Sí, el hashtag la luna. El hashtag la luna, queremos ver sus dibujos. Y bueno, como siempre estás en los museos, viste que estás como 4, 3 horas, 5 horas, te da hambre. ¡Ah! Mirá vos, te dio hambre. Después cuando salís decís, quiero comer algo. Pero viste que los museos tienen un lindo lugarcito para ir a... Sí. Vamos a comer media luna ya que estamos hablando de la luna. Dale, vamos a comer media luna. Bueno, nos vamos al corte de comer una media luna y nos vemos. Ahí está, ahí está. ¿Vos invitás la gana? Dale. Riquísimas, la media luna del museo espectaculares. ¿Qué estás haciendo, Carolina? Necesito más palabras para poder terminar mi poema, porque necesito más inspiración todavía. Léelo, léelo y te ayudamos. Ay, no, es que me falta la última parte. Si no está terminado, no lo quiero leer. Ah, pero léelo y te ayudamos a resolver la situación, Carolina. Bueno, bueno, a ver chicos y chicas si me ayudan. Empiezo a leer mi poema. La luna como una esfera que en su mirada sostiene la espera, que se eterniza cuando de mi pluma se hace visible lo aplausible. Y en el rincón de mi razón se produce el alunizaje de tu voz que recorre en el paisaje. Y ahí me quedé, necesito el final. En el paisaje del cráter y tu silueta de una noche en camiseta. ¿Qué le parece? ¿No le gustó? Me gusta, me gusta, pero no tiene que ver con el tono que venía escribiendo, ¿no, Lara? Sí, venías muy bien, claro, muy lindo. Pero es verdad que le falta un final. Está bueno lo que Pablo te propone, pero es verdad que tiene otro tono. Igual me gusta, Pablo, pero quizás no es la onda. Uno tira, después ve. No, no. ¿Sabes qué? Estaría bueno. Pero estaría bueno y tenemos una sorpresa para nuestra maestra, Lara. ¿Una sorpresa para mí? Tenemos una sorpresa. Porque vos nos estuviste leyendo toda esta semana unos textos hermosos de María Cristina. Y que ahora vamos a leer uno, claro. ¿Y sabés qué tenemos para vos, Lara? ¿Y para todos los chicos y todas las chicas? ¿Qué? Una conexión con María Cristina. No. Para hablar con ella directamente. Ah, no. Ahí la tenemos a María Cristina. María Cristina, estás por ahí. Estás por ahí. A la autora de nuestro libro que estuvimos leyendo. Hola, María Cristina. Hola, qué sorpresa más linda. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Vos cómo estás? Yo disfrutando mucho de ustedes que están hablando de arte. Me parece maravilloso porque sin alerte, ¿qué haríamos? En estos tiempos y en todos los tiempos. Tal cual. María Cristina, contale a los chicos y a las chicas de todo el país de dónde estás hablando. ¿Cuál es tu lugar de origen? Bueno, ¿tu lugar de origen o dónde estás viviendo ahora? Sí, estoy viviendo en la ciudad de Neuquén. El Neuquén está en el norte de la Patagonia. Es un lugar que queremos mucho los patagónicos. Y hoy, casualmente, hay un día de sol muy bonito. Y si bien la luna nos gusta y nos enamora, el sol lo necesitamos cada día y cada minuto, ¿verdad? Claro. También es fuente de inspiración el sol. También. Seguro. Y hablando de fuente de inspiraciones, María Cristina, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? Nos parece, por la temática de tus libros, que va mucho por la naturaleza, ¿no? Sí, mucho por la naturaleza y por los pequeños seres de la naturaleza, ¿sabés? A mí me gusta mucho mirar lo pequeño en la naturaleza, que creo que en eso coincido con muchos chicos y chicas. Porque siempre hay un misterio. Así como en la luna hay un misterio, en las hojas de los árboles también, en la arena, en la orilla del mar, en el camino que hacemos siempre, siempre hay otra orilla de existencias que estaría bueno que miráramos y detectáramos. En realidad la búsqueda del arte es esa, mirar un poquito más allá, ¿verdad? Es la naturaleza, pero a la vez, ¿sabés qué? Cuando hablamos en el arte, en la literatura, de objetos de la naturaleza, de seres de la naturaleza, siempre hay un reflejo a lo que nos sucede a nosotras y nosotros como seres humanos. Así que es relativo decir, este texto habla de los caracoles, habla tal vez de la vida, habla de la finitud, habla de la cercanía con las cosas más bonitas, ¿no? Qué lindo lo que decís. O sea que es mirar para afuera para después mirar para adentro, ¿no es cierto? Qué lindo. Claro, Lara, exactamente eso. O sea, el arte hace eso, busca en la interioridad, en la sensibilidad de los que estamos observando o escuchando un poema, por ejemplo. Qué hermoso, qué hermoso. Y vos, contanos, en tu vida, hubo momentos, hay momentos que recuerdes de que te leían de chica, qué cosas te gustaba leer, qué cosas lees. ¿Cómo es tu ser lectora antes de ser escritora? Bueno, muy importante porque tuve la suerte de tener una escuela primaria con maestras maravillosas que leían, siempre leían, digamos, y en ese momento no había tanta difusión de lo que era lo infantil. De manera que nos leían poemas, por ejemplo, que a ellas les gustaban. Yo recuerdo mucho a una querida maestra que nos leía poemas de Juana de Barburú, pero de la Juana de Barburú que escribía poemas de amor, que era lo que a ella le gustaba. Y igual nos cimantaba, nos envolvía en una atmósfera muy bonita que nos hace felices. Hablando de atmósfera que nos hace felices, pensar en vos, ¿en qué climas te gusta estar para poder escribir? ¿En qué lugar te ubicás o te gusta estar caminando o te gusta un lugar en particular de tu casa para poder escribir? En realidad yo tengo oficio, quiere decir, los que nos dedicamos a esto no necesitamos tanto cuidado, ¿no? Yo puedo escribir en el trabajo, puedo escribir mientras voy en un colectivo, puedo escribir en mi mesa de trabajo, eso es lo estupendo. Pero en realidad puedes escribir en el patio, en el jardín, siempre ando con una libretita y ahora con la posibilidad de los teléfonos, con la posibilidad de grabar, ¿verdad? Grabar lo que se te ocurre. Nunca una obra sale entera, de manera que tenés que ir juntando pedacitos. Se te ocurre una frase linda, la guardás y luego trabajás. Claro, claro. Mirá, qué bárbaro. Nos dijiste, en una respuesta nos hiciste varias, ¿no? Sí. Varias preguntas que teníamos que hacer. Yo te quiero hacer una pregunta, los que trabajamos para chicos y nos dedicamos a la infancia siempre, a veces, yo por lo menos tengo esta disyuntiva y te la quería preguntar, ya que soy lector de tus libros, es, ¿cuándo escribís, pensás en los niños y en las niñas o escribís lo que a vos te sale y después lo adaptás al lenguaje, digamos, de alguna manera más infantil? Es bastante más natural, pero en realidad tiene que ver con que llevo mucho tiempo escribiendo, ¿verdad? No hay demasiado obstáculo, pero a la vez uno tiene que respetar la voz que están haciendo y no dirigirla demasiado, ¿verdad? La propuesta es escucharse, cuando escuchás tu voz, escuchás tu voz, las cosas que te han pasado, los paisajes que has disfrutado, las personas queridas que han estado cerca de vos. Entonces, esa voz tiene una combinación, un crisol, un montón de colores que hay que ir cuidando. Después lo que haces, una vez que escribiste, sí, tal vez es corregir, esto se corrige, pero a la vez sabes que hay que tener la libertad de descartar los textos que no te gustan y escribir uno nuevo. La escritura se hace en base a muchos ensayos, muchos caminos, muchas propuestas y finalmente llegas a algo que te va a gustar. Y a lo mejor una semana después te gusta más o menos, pero bueno, está la posibilidad de seguir trabajando ese texto. Es lo que la escuela creo que está entendiendo. O sea, nunca hay un texto terminado. Por parte de los chicos, los chicos participan en un proceso de escritura que va a llegar a un resultado precioso si lo sabemos acompañar. Pero no es que cada texto deba ser excelente. Son ensayos y pasos de escritura. Qué importante, qué importante, porque si no, no escribiría nadie, ¿no? Porque a ninguno nos sale de una vez y está buenísima. Y está lindo lo que decís esto del respeto por la voz de uno, ¿no? Más que pensar en el otro. Porque después el otro llega a tu mundo, ¿no? Que es el que vos le das. Qué hermoso. Me encantó. Me quedo con el recorrido de esto de mirar, mirar por décima vez, quizás el mismo camino que hago, pero mirarlo con otros ojos y observar esas hojas, ese sol, ese cielo que me puede inspirar para escribir. Yo te voy a invitar, María Cristina, y vamos a invitar a todos los chicos y chicas a que terminar este momento hermoso que tenemos con vos, a que nos leas un poema. Porque nosotros lo leemos aquí siempre, pero sería para nosotros un regalo muy lindo que vos, para despedirnos, nos regales uno de tus poemas. ¿Puede ser de un libro dedicado a la luna? Por supuesto. ¿Puede ser de un libro que yo tengo acá? ¿Será? Tenemos el mismo. Qué casualidad. Qué hermoso. A ver, ¿les parece que lea un poema que se llama Nieve? Sí, nos encanta. Y a ustedes que tienen el libro les digo, está en la página 28 para que lo vayan siguiendo. ¿Está bien? Cómo no, cómo no. María Cristina, Lara ya lo tenía marcado como uno de sus preferidos. Mirá, tenía el señalador. Qué hermoso. ¿Y si lo empieza Lara y lo sigo yo? Ay, no, por favor, por favor. ¿No te animás? Sí, yo me animo, pero la verdad es que me encantaría escucharte. Yo les estuve leyendo a los chicos y a las chicas y me encantaría. Si querés, yo hago la primera. Hago la primera estrofa. Bueno, esa es la idea. Ah, buenísimo. Dale, hagamos eso. Entonces dice, una pluma perdió un ángel muy cerca de un cacerío. La gente vio que caía como lluvia de oro fino. Una pluma que flotaba en la neblina del río, como una palabra suave que volviera del olvido. Una paloma torcaza la llevó para su nido y tejió su resplandor con plumones conocidos. El ángel debió esperar en un árbol de suspiros que nacieran los pichones y que dejaran el nido. Mientras, el cielo fue azul y maduraron los higos. Una luna trajo lluvia y otra luna viento frío. Después, el pichón más grande, el primero de nacido, entendió y le llevó al ángel la espiga de tanto brillo. Ángel y pichón entonces se miraron como amigos. Cuando el ángel alzó el vuelo, nevó sobre el cacerío. ¡Qué hermoso! Muchas gracias, María Cristina, muchas gracias, María Cristina Ramos. ¡Qué linda! Un beso enorme. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes por llevar la escuela a cada rincón del país. Por favor. Bueno, estaré. Seguramente te seguiremos leyendo, así que te mandamos un beso enorme. ¡Chau! ¿Te sirvió de inspiración? Gracias a ustedes por esta sorpresa, chicos. De nada. Muchas gracias por esta sorpresa, por favor. Una cosa hermosa, hermosa, hermosa. Le sirvió de inspiración, pero quiero seguir inspirándome. A ver. Seguís inspirando y voy a ver, me hizo acordar que yo también me anoto cosas en el celular. A ver. Y para irnos al corte te voy con esta, mirá. Sí. Yo quiero viajar por el universo y ver las estrellas desde el infinito. Quiero subir en un rayo de luz y elegir la luna para nuestro cuento. Quiero que volemos por el firmamento y como un avión atravesar el viento. Nuestra calecita no tiene sortija o ganamos todos o no gana nadie. Nuestros sueños son para cumplirlos. Que nada detenga nuestro camino en el cielo tirados en el suelo. Escribamos juntos nuestro propio cuento. Escribamos juntos. De la pintura a la literatura de la literatura. Ahora vamos a la música. Porque claro que sí, la música también en sus letras hablan de la luna. Y estamos aquí con ella, una de las grandes letristas de nuestro país. Porque además de ser escritora de novelas, de cuentos de terror, de chistes humorísticos y de horóscopos en las servilletas y en los sobrecitos de azúcar. Ella escribe canciones. ¡Hola, Elizabeth! ¡Hola, querido! ¡Me estás esclipsando con esa camisa! Claro, el eclipse y la luna. Claro. Estamos aquí porque sabemos que también, Elizabeth, escribís muchas canciones acerca de la luna, ¿no? Claro. Escribimos muchas canciones acerca de la luna. Pero pensemos, chicos y chicas, que la poesía puede derivar en una canción. Claro. Primero uno escribe eso, después se transforma en canción. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! La luna fue una fuente de inspiración para muchos artistas, ¿no? Sí. Si yo le digo, siguiendo la luna no llegaré lejos, más lejos como se pueda llegar. Eso me hace acordar a los fabulosos Kaila, ¿cuál es así? Claro, los fabulosos. Y si yo le digo, yo le digo, ella es mi espejo y refleja lo que soy. Eh... A ver, a ver... Ya sé, Gustavo Cerati. Muy bien, Gustavo Cerati, pero como le dije la musiquita, era difícil. Fue más complicado, fue más complicado. Sí, sí. Y Lurita Tucumana. ¡Atahualpa Shumaki! Perfecto, perfecto. Chicos y chicas, seguramente Elizabeth tiene ejercicios para que nosotros podamos hacerle nuestra propia canción a la luna, ¿no? Sí, y los ejercicios para los chicos y a las chicas. Píganle a un adulto responsable, a un hermano, ¿sí? Que le tire, que le lance unas palabras. Cuidado sin lastimar, por supuesto. En este caso, el periodista me va a lanzar unas palabras a mí. Le voy a decir cuatro palabras para que esta poesía, esta canción sea completa. ¿Qué le parece? Me encanta. Le voy a decir resplandor. Sí. Le voy a decir noche. Noche. Le voy a decir luna. Luna. Y le voy a decir ninguna, porque como la luna no hay ninguna. Perfecto. Y yo le escribo. A ver. Cuando me asomo con tu resplandor en las noches de calor y de día te espero comiendo una media luna. Total, a la noche te miro luna y cuando hago la clase de gimnasia, ¿soy mejor que ninguna? Excelente, excelente. Amigos y amigas, ustedes en casa hacer su propia canción de la luna. Y ya que hablamos de canciones, nos vamos a presentar a nuestro profe de música. Luna, 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 luna. Que si tu amor me muero, me muero, me muero, no te mueras Pablo Nico Blum, bienvenido Luna, 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 tú sabes que la quiero Qué hermoso, qué hermoso, la luna me metí ahí, qué lindo, qué lindo Me encanta la temática lunar Gracias por venir Nico Blum como siempre Un placer para mí, es un placer estar Antes yo estaba recordando, estuvieron con la poesía que es algo que me encanta Y recordé un breve poema de Borges dedicado a la luna, no sé si lo han leído acá No todavía Bueno, se los comparto, es breve porque tiene que ver un poco también con lo que hablan de la luna hace un ratito Dice algo así, se llama la luna Hay tanta soledad en ese oro La luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán Los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto Mírala, es tu espejo Vamos, cómo vio yo Es que es una gran inspiración Es interesante eso Pues es como la luna no es siempre la misma Esto que decíamos va cambiando conforme cambiamos nosotros Ay bueno, la verdad que qué bárbaro ¿Qué tenemos para hoy en esta clase de música? Te trajiste unos vasos Lo que vamos a hacer es una vidala Habíamos hablado de Leda Valladares hace un par de clases con la Vicuñita La gran recopiladora de nuestro folclore nacional Y vamos a hacer una vidala, un género folclórico hermoso del noroeste argentino Que se llama Tan Alta que está la Luna ¿Sí? Les voy a cantar un poquito Esa, ¿no? Esa misma Vamos a cantar un poquito Y después les voy a enseñar un juego con un vaso Para que podamos hacer en casa Así que vamos a empezar, ¿sí? Perfecto Bien, vamos a hacer esta dinámica que ustedes conocen tan bien Que es yo canto un pedacito Y ustedes repiten conmigo Esperá Ahí la tenemos a Leda Valladares, mirá Qué linda Ay, qué linda con su caja Bien, entonces Tan alta que está la Luna y sí Repetimos Tan alta que está la Luna y sí Y el lucero la acompaña y no Y el lucero la acompaña y no Qué triste se queda el día y sí Qué triste se queda el día y sí Cuando la noche lo apaña y no Cuando la noche lo apaña y no Serás libre, palomita, como soy yo Como soy yo Serás libre, palomita, como soy yo Como soy yo Vamos vida, yo ya me voy 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 Con mi cajita de cuero Te digo adiós Te digo adiós Qué maravilla, qué maravilla Qué maravilla, pero qué maravilla Pero qué impresionante Pero qué impresionante Ahí la estamos escuchando A Nadia Larcher Con Don Olimpio Recomiendo esa versión Enfáticamente, chicas y chicos Escuchen Don Olimpio Que es un grupo actual de folclore Muy, muy lindo Bien, tenemos tan alta que está la luna Espero que la hayan podido cantar Con nosotros, chicas y chicas La idea es que podamos compartir este momento Vamos con el juego del vaso Sí, estamos en exclusiva de todos Con esto que es el juego del vaso A ver qué le va a enseñar El juego del vaso Tiene la siguiente dinámica Lo voy a mostrar de esta manera Lo voy a mostrar primero enterito Y después lo voy a desgranar Porque van a ver cuando lo ven al principio Dicen esto es demasiado para este mundo Pero no El juego del vaso es así ¿Qué dirías, Zamba? Es demasiado para este Es imposible, ¿verdad? ¡Fua! Ese no vale ¡Ese leo! Bien, vamos a explicarlo rápidamente Con la mano izquierda Uno Dos Tres ¿Sí? Palma, palma Lo hacemos de vuelta todos juntos Vamos a buscar un vaso Si no Podemos nosotros agarrar Por favor, yo acá tengo unos vasos Para que practiquen Ahí tenemos Claro que sí Vayan a buscar Puede ser tapitas de un termo Puede ser otras cositas Si no, pueden volver a ver este video Y ya tener el vaso preparado Bien Un, dos, tres Una vez más Un, dos, tres Hasta ahí estamos bien Ahora, este vaso se va a transformar en un cohete que va a querer ir a la luna Entonces lo despegamos Sí Y la mano que queda abajo hace ¿Qué es? Como una miganesa prácticamente Sí, vuelta y vuelta Y ahora, cuando queda boca arriba Va hacia el cohete Y lo ataja Porque si no te vayas No te vayas Necesitamos el ritmo Entonces A ver Un, dos, tres Cohete Y golpe Bien, ahora El cohete entonces vuelve Dice, está bien Voy a volver a la tierra Y esta mano que quedó como pidiendo limosna al dios de la... Pidiéndole luz a la luna Luz a la luna Sosteniéndola Cae por su propio peso Y esta dice, yo caigo con vos Dos Y se juntan y dicen, qué bueno que estamos juntos y que estamos ahora en esta Y el cohete se quedó quieto Esto es la historia del vaso y la luna A ver, lo repetimos lentamente Sí, por favor Un, dos, tres Se va Tuc, tuc Lo ataja Baja el vaso Baja el cohete Baja la mano Baja la otra mano Y aplauso Y aplauso Me encanta Chicos y chicas Queremos ver los videos Hashtag la luna Ustedes haciendo esto en casa Papá, mamá, la tía, el abuelo Toda la familia A ver a quién le sale Percusión con vaso Yo les voy a contar cuál es la idea de esto Porque ahora no nos va a dar el tiempo para mostrar Y que lo podamos hacer bien desgranado Pero la idea es que puedan volver a ver este video Así lo pueden practicar en sus casas Hay dos partecitas más Rápidas Sí Una es Levanto el vaso Golpeo Y bajo el vaso Levanto el vaso Golpeo Y bajo el vaso Con cada mano Sí Levanto el vaso Golpeo Ahí está Y la otra Y la otra es el pulso Le voy a mostrar cómo quedaría esto con la canción Rápidamente Los convido, chicas y chicos A que lo revean este video Así lo pueden ver y practicar bien Porque esto lleva práctica, ¿sí? Y una vez que lo tienen, fluye Vamos Tan alta que está la luna Serás libre, palomita Como soy yo Como soy yo Vamos vida, yo ya me voy Vamos vida, yo ya me voy Con mi cajita de cuero Te digo adiós Te digo adiós ¡Bravo, Nico! Gracias, Nico Gracias Lo vamos a seguir practicando Nosotros tenemos que hacer el repaso del día de hoy Y para hacer el repaso vamos a pedir al radiologo que nos mande la placa A ver, con la placa Para ver el resumen de este día A ver, a ver Qué linda canción Me encanta, me encanta Aparte la podemos ver y podemos practicar bien con el plazo La idea, sí, la idea Entonces, vamos a hacer el repaso El radiologo dice que están esperando así Están esperando, ¿viste lo que hacen con la placa? Sí, como que la La están revelando La están revelando Nosotros mientras vamos repasando acá Sí Pero me encantó, me encantó los cuadros, los artistas que vimos Qué día tuvimos hoy Qué día de inspiración La luna es siempre fuente de inspiración Y las cosas que escribimos también Y yo me quedé pensando No sé si vieron una película para recomendar El Aniceto Que hay una imagen a mí que me encanta la danza Con una luna inmensa y los bailarines increíbles Bueno, y esa misma Hay que verla El viaje a la luna de Meliés Está en YouTube para ver Y mira, el radiologo dice Ey, ya se reveló la placa Vamos a verla Allá estamos A ver Hola Hola Ahí está Ahí está Y nos preguntamos Teníamos la pregunta de la semana Que era para qué sirve la luna Y la pregunta del día de hoy, ¿qué fue? ¿Por qué miran la luna? Las y los artistas La respuesta es ¿Cuál es la respuesta? Para buscar inspiración Ahí está Y también aprendimos Yo lo sabía Vos lo sabías, pero nosotros no También aprendimos cómo trabaja María Cristina Ramos Increíble Me encantó Vivimos la creatividad que podemos usar con un vaso en casa para hacer ritmos Increíble Y tenemos que ver qué decidieron los chicos En el asombrocopio en arroba mundo samba ¿Vos entraste a arroba mundo samba? No, todavía no No, bueno Ahí vamos ¿Qué pasó? Tenés que La pasás en el TikTok Hay un montón de juegos Me encanta Buenísimo A ver las respuestas ¿Qué dijeron los chicos y las chicas? Ahí está La número uno El once por ciento Número dos El siete por ciento El número tres Ochenta y un por ciento Y cuatro El uno por ciento A razón A razón Porque los chicos saben mirar Están aprendiendo a mirar Exactamente Yo voy a seguir ensayando con el vaso Por favor Es difícil Van a ver cómo va cambiando Si se filman todos los días ¿Cómo van a aprender? ¿Seguimos con la luna? Por supuesto Ahí están los porcentajes perfectamente bien Ahí está Muy bien Habíamos dicho uno El once por ciento Dos siete por ciento Tres Ochenta y un por ciento Y cuatro Uno por ciento Así que bueno Nos vemos Nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene Nos vemos mañana Hasta mañana Chicos y chicas Familia se entera Nos vemos mañana Feliz de 100 años radio 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 Feliz de 100 años radio